Amor, de ser dijiste que todo esto iba a pasar Que las heridas sin tiempo me va a curar Que más saliva no tenía que gastar Diciéndote que todo podía terminar Diciéndote que sin vos no podía vivir Resiste lo contrario para mí es mentir Pero la vuelta vos te diste sin dudar Y ahora me quedo solo conmigo en la casa Pensando en qué me pasa Buscando en los rincones las razones Que se pierde cuando me encuentro en la casa Mordiendo lo que pasa Sin poder tragar nada en mi garganta La garganta de la bronca que me da Amor, perdón, pero tampoco es fácil para mí Puro te hice fuerza pero no conseguí Volver a amarte, volver a encenderme en mí El juego que antes alimentamos aquí No queda nada para mí, se terminó Y si seguimos sé que vas a sufrir vos Ya no he sentido que lo quieras revivir Yo también me quedé sola conmigo en casa Pensando en qué me pasa Buscando en los rincones las razones Que se pierde cuando me encuentro en la casa Mordiendo lo que pasa Sin poder tragar nada en mi garganta La garganta de la bronca que me da Mordiendo lo que pasa La garganta de la bronca que me da Mordiendo lo que pasa Gracias.